¿Cómo construir una relación de pareja a largo plazo? ¿Cómo podemos mantenernos en el tiempo con la misma persona en una sociedad como la actual, donde muchas relaciones de pareja duran menos que una serie de Netflix? ¿Cuál es el secreto que hace que algunas parejas sorteen de manera efectiva los problemas, conflictos y diferencias que toda relación entre dos o más personas presenta siempre? Cuando nos relacionamos con otra persona, llámese amigos, familia, compañero de trabajo o pareja, debemos entender que el conflicto y las diferencias siempre estarán presentes. Por supuesto, es lógico, estamos hablando de personas con historias diferentes, gustos diferentes, actitudes diferentes y muchas veces hasta con metas diferentes. Lo importante es entender que este conflicto no necesariamente debe culminar en separación o violencia, sino que por el contrario puede ser una manera de conocernos mejor, fortalecernos, aprender y crecer. La otra persona puede ser ese espejo que te ayude a ver aquellas cosas que te cuesta mirar por ti mismo y te apoye en mejorar aquellas cosas que requieren mejorarse. El primer hábito que vamos a encontrar en las parejas felices se refiere a no confundir apego con obsesión. Las personas posesivas e inseguras ahogan las relaciones y terminan por cansar a la otra persona. Por mucho que usted ame a alguien, estar con esa persona a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año y 366, termina por cansar y agotar al más santo de los mortales. Es importante entender que una relación de pareja no elimina el hecho de que somos seres individuales. Es sano, por lo tanto, que cada uno de los miembros de la pareja tenga amistades, hobbies o actividades por separado. No estoy hablando de un mundo paralelo y tampoco estoy hablando de una doble vida, como si se tratara de Arnold Schwarzenegger en la película Mentiras Verdaderas o Señor y Señora Smith, sino de actividades que puedan realizar cada una aparte. Tú, nosotros y yo son las tres etapas por las cuales pasa una relación. Muchas veces estas etapas se dan de manera diferente en cada miembro de la pareja y por esa razón se complica un poco la sintonía. En las relaciones más comunes al principio vemos que todo se centra en el otro. Te amo, pídeme lo que quieras, tú eres lo más importante en mi vida, etcétera, etcétera. Esas son frases muy comunes en esta etapa. Posteriormente las parejas buscan construir un nosotros y después pues se comienzan a anhelar cosas anteriores a la pareja, lo que hacía en mi vida antes de que si no se trabaja con cuidado puede generar mucho conflicto. Pero estas etapas se pueden comenzar a vivir desde el principio de la relación. Tener un espacio para ti, dejar a la otra persona tener su propio espacio y construir un lugar juntos. Algo simple como por ejemplo que cada uno comparta con sus amigos los martes o mientras a uno le gusta pintar a la otra persona le encantan cultivar plantas y así cuando están juntos pues tienen muchas cosas para compartir. El apego es una parte necesaria y por cierto según las investigaciones que hizo esa gran antropóloga estadounidense Helen Fisher es indispensable en las relaciones de pareja. Pero una cosa es un apego sano, un deseo de estar con la otra persona, de añorar la presencia de la otra persona y otra muy distinta es que te llame cada 10 minutos, que cuando te despiertes la otra persona te esté mirando obsesivo o que ande por los centros comerciales tropezando a todo el mundo porque no te puedes soltar de la mano. Eso ya es otra cosa, eso es obsesión y de eso a una conducta disfuncional puede haber sólo un pedacito. Por eso hay que cuidarse mucho, si no me creen vean mentes criminales. Por lo tanto vamos a construir un mundo juntos pero sin perder esa sana individualidad. Ese construir el nosotros no tiene por qué anularte ni a ti ni a mí. ¿Quieres saber más sobre el maravilloso arcoiris emocional que tú también tienes? Pues continúa disfrutando cada semana de estos pequeños tips pues que con mucho afecto comparto contigo. A su vez tú también compártelo con otras personas, sígueme en mis redes sociales y te espero nuevamente por acá la próxima semana para continuar hablando de ese extraordinario arcoiris emocional. Hasta luego.